El acto en el que el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, tira a la basura elementos que hacían parte de un acto conmemorativo de las víctimas de los mal llamados falsos positivos, además de generar amplio rechazo y repudio, causó fuertes tensiones en la plenaria de la Cámara de Representantes. Carlos Reyes, buenas noches. ¿Exactamente qué fue lo que sucedió? Estas botas tienen que ir a donde pertenecen. Al canasto de la basura. Para las madres de las víctimas de falsos positivos, este video publicado por el propio representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en el que tira a la basura unas botas que hacían parte de un acto conmemorativo, además de ser una afrenta contra las víctimas reconocidas por tribunales y diversas instancias, representa un acto intimidatorio y revictimizante. Esta bota para mí significa a mi hijo, mi hijo que lo busqué por tanto tiempo hasta que lo encontré. Estas botas significan las 6.402 víctimas del Estado, porque esto es del Estado, esto no es un conflicto armado. Fueron más de 6.402 jóvenes que asesinaron miserablemente para decir que se estaba ganando la guerra. Los tiraron en fosas comunes y usted, señor, viene a tirar las botas que representan cada ser humano que presentaron como guerrilleros. Minutos después de estas declaraciones, en las que además las madres de Soacha oficializaron la presentación de una denuncia por estos hechos, el congresista intervino en la plenaria de la Cámara nuevamente planteando su postura, en la que desconoce a las víctimas de falsos positivos. Y con respecto al escándalo de los 6.402 botas, pues dejen la indignación, simplemente muestren los nombres, los retos que muestren la lista de los 6.402 nombres, número de cédula, circunstancias de hecho mudo en lugar de los decesos, de los decesos de los supuestos falsos positivos. Palabras que generaron aún más indignación y caldearon los ánimos en la plenaria de la Cámara, al punto que se generó una discusión con el representante del pacto histórico David Racero. El altercado finalizó incluso con la agresión al representante Polo Polo por parte de alguien que ingresó a la plenaria. Ese acto y el reiterado desconocimiento del congresista por la circunscripción afro a las víctimas de falsos positivos generó reacciones encontradas. El problema de fondo es que con sus actos, su desconocimiento de la historia, algo que ya está evidenciado, no nos lo estamos inventando, son hechos concretos. Las madres han llorado, sufrido por la pérdida, la muerte, el asesinato de sus hijos, señor Polo Polo, le estamos pidiendo un mínimo de humanidad. Me niego rotundamente, primero, a que no se respeten las diferencias que tenemos con las víctimas del conflicto armado, pero esto sí no lo vamos a permitir, presidente, en esta plenaria y es un ataque personal a uno de nuestros compañeros aquí en la Cámara de Representantes. Mientras que los representantes a la Cámara intervenían en la sesión respecto a lo sucedido, el congresista Polo Polo abandonó el recinto. Entre tanto, el representante Alejandro Campo reiteró que presentará una acción ante la Comisión de Ética del Congreso. No puede ser que un señor, porque desconozca la historia, porque no tiene algunas capacidades que le permitan ser un buen congresista, se venga a burlar de las víctimas para hacer un chorón revés. Finalmente, la sesión en la que se tenía planeado discutir proyectos importantes fue levantada, poniendo en riesgo varias de esas iniciativas. Se hunde ausentismo parlamentario, se hunde probablemente el de requisitos de ministros, se hunde el proyecto que busca regularizar el cannabis de uso adulto, se hunde el proyecto que busca prohibir la extracción de hidrocarburos en la Amazonía. Además de las acciones judiciales anunciadas por las madres de los falsos positivos, se suma la interpuesta por el senador Iván Cepeda.